Bailando y gozando, banda sureña 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 ¡Gracias! 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 Compadre Vámonos pa'l río, mamacita Esa noche va a la vida, esa noche va a la vida Vamos pa'l río Vamos, 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 vamos Vamos a margar, paga Nos vemos, vamos, vamos Vamos pomy planos de río, oito, de morir Oito de vela, paga Vamos en ca castro, a limón y sin tambro ¡Gracias!